¡Vámonos, venia! Miro mi veloj, el tiempo corre porque es un cobarde Llamando a la mujer a acción, si tú tampoco tienes perro que te ladre Yo te ahuyo una canción, somos más que dos y estamos juntos Entonces que nos vemos a las nueve en punto Mira hacia el reloj, faltan diez y piensas me da tiempo Lucha y secador, maquillaje, ropa y pensamientos Y contestas los tres, pero que es la tercera vez que te consulto No quiero retrasarme en el tumulto Las nueve en el reloj, y salgo sin atarme los cordones Te digo no es que importe y ahora te encuentro Pasaba la tarde de enero Contigo en la mente, las calles viviendo A-ta-ta-ta-ta, cantando gente de en medio Pasaron las nueve en el reloj, pasaron las nueve en las diez y ya se fueron Las once en la tata, cantando en el hielo Espero que amaire la lluvia del riego Espero que a mí es tarde y creo Que viene una aduvión Sé que para la mujer, el concepto a tiempo es diferente No, no me extenderé Ya empezó a caer, lo que el invierno es eso y lo que tiene Está claro también Para no ahogarme en el ciroco Me metí en un bar, hombro con hombro Y no estabas tú Y yo vi llover con el bar entero Vámonos El bus que el invierno me pone incontento Contigo en la tarde, a-ta-ta-tardes de enero Me gustan los grises, los peces de hielo Los pedo en el bar, a-ta-ta-trae dinero Así se van yendo las aguas, los tiempos Mañana quedamos en la puerta del metro Mejor en tu casa, mejor no quedamos Y así pasó la tarde Y es febrero Mira cómo corre, qué cobarde Y es el tiempo ¡Oh! 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 ¡Oh!